Y tu cara Vamos a poner a bailar Steven que yo lo veo muy arrecho Tóquense el micrófono aquí Míralo bien Este muchacho viene de Guayaquil De Ecuador Y miren como nos va a mover, miren, miren Que lo mueve Steven Que lo mueve Steven Que lo mueve Steven Que lo mueve Steven Que lo mueve, que lo mueve, que lo mueve Que lo mueve, que lo mueve Que lo mueve, que lo mueve Que lo mueve, que lo mueve, que lo mueve Que lo mueve, que lo mueve, que lo mueve Que lo mueve, que lo mueve, que lo mueve Que lo mueve, que lo mueve, que lo mueve Que lo mueve, que lo mueve, que lo mueve Que lo mueve, que lo mueve, que lo mueve, que lo mueve Que lo mueve, que lo mueve, que lo mueve Que lo mueve, que lo mueve, que lo mueve, que lo mueve Que lo mueve, que lo mueve, que lo mueve Que lo mueve, que lo mueve, que lo mueve ¡Vamos!